les saluda jc el capitán a mis delfines numismáticos mi gente de expresión como siempre lo digo y lo repito es un placer llegar a ustedes y espero les guste esta información y pongamos mucha mucha atención porque allí están las monedas y se encuentran y en esta ocasión quiero hablarles del bineco el el la moneda en la cual que para muchos bueno pues es es antigua pero para unos es rara para otros no es rara en realidad hablemos la realidad que todas todas son poca denominación pero unas más que otras también hay otra confusión entre el barber daim y el bineco el el barber daim bueno tiene una águila y el bineco pues tiene la ve y quiero también especificar que todas las monedas en esta en esta era en este año varían ok creo que está está viene siendo como 15 millones 1898 mil ochocientos noventa y tres y mil ochocientos noventa y cinco y hay la la área y la era de estas monedas fue corta no fue muy larga pero hay un detalle muy importante que quiero que sepan que estas monedas las descontinuaron las dejaron de usar porque se les hacían muy pesadas y bueno de entramos de entraron las otras monedas que la diferencia otra diferencia entre barber daim y bineco que bineco es esta es que esta moneda es de un solo tipo un solo tamaño y la barber daim hay de diferentes tamaños ok otro otro punto muy importante es que en el de las que hicieron de mil mil ochocientos ochenta y tres ahí hicieron una variante la de with sen y sin sen o sea con centavo y sin centavo esa es la única variedad entre las mismas monedas ya de ahí viene siendo la rareza de rareza bueno rápidamente te voy a decir mil ochocientos noventa y cuatro hicieron cinco millones bajito mil ochocientos noventa y cinco diez millones mil ochocientos noventa y seis nueve millones mil ochocientos ochenta y tres no sense veintitrés millones mil ochocientos ochenta y tres con sen veintitrés millones de mil ochocientos ochenta y cuatro hicieron once millones y de mil ochocientos ochenta y nueve dieciséis millones ok ahora te voy a decir de lo raro lo raro lo raro ok yo tenía una ya no la tengo pero la binneco de mil novecientos doce denver hay ocho millones ok esa es rara se le llama kidei tú dirás ocho millones bueno pero para el trescientos sesenta millones que somos de personas de habitantes en estados unidos es poquito y es un kidei y para todo el mundo es otro kidei que hizo mil novecientos doce denver es ocho millones es rara es un kidei mil novecientos doce esa es muchísimo más rara porque mil novecientos doce san francisco estamos hablando sólo un cuarto de millón perdón cuarto de millón mil novecientos doce san francisco ahora mil novecientos trece mil novecientos trece no tiene seca y sólo hay cinco en el país o en el mundo así que ponga mucha atención porque si usted tiene o si usted encuentra la una de las únicas cinco usted está hablando de muchísimo dinero ahora el vídeo de 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 esto se trata que si usted llega a tener la de mil novecientos trece b nico de eh yo le aconsejo que la certifique ok para que usted obtenga su totalidad de dinero ok eh si la tiene bueno mándela a certificar y asegúrese que sea original para que no gaste su dinero ok y le repito mil novecientos trece no seca es decir que esa moneda no tiene seca ni de san francisco ni de denver ni de filadelfia eh sólo hay cinco monedas en el mundo así que eh con esto concluyo espero les guste la información les gusta el vídeo bueno tenemos una ardua tarea yo ya encontré la primera que es es eh Kidey mil novecientos doce denver así que ya no la tengo pero la encontré así que se pueden encontrar eh cuídense mucho gracias y pongan mucha atención hasta pronto todo ¡Gracias!